A pocos días del inicio de campaña escolar, precios de útiles han variado mínimamente a comparación del año pasado. Bueno, con relación al año pasado, los precios han variado ligeramente, no un 5% más. En modelos, por decir, en los que tienen licencia, por decir, en los cuadernos de Stanford, le ha subido ligeramente el 5% nada más. Y en otros productos de igual forma también. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta actualmente un cuaderno? Un cuaderno que el año pasado estaba a 5.50, este año lo estamos vendiendo 6 soles por el precio público, ¿no? O sea, cuadernos solos. Pero nosotros en campaña siempre hacemos un descuento cuando llevan lista completa. Nosotros le reducimos un precio en 5.50 el cuaderno Stanford. En la variedad que hay, el cliente viene, escoge el cuaderno que desea. O sea, no le damos el cuaderno que nosotros queremos darle, sino el mismo cliente escoge su cuaderno. ¿Ya se está sintiendo la demanda de cuadernos de útiles en general? Bueno, en algunos padres de familia, bueno, que son los más responsables, ¿no? Hay tiempos, hay meses, dos meses o tres meses que guardan, tienen su guardadito. Aprovechan la oportunidad para comprar los adelantados, el cuaderno, cuando tienen listas. Y otros, pues, que viven el momento y esperan todavía la hora propicia para hacer con las compras, ¿no? O le compran de a pocos también. Generalmente, a inicio de marzo. A inicio de marzo ya el movimiento se va acrecentando de acuerdo a los días que empiezan las clases, ¿no? A veces algunos te ingresan, por decir, supongamos, el 3 o 4 de marzo y ya los padres de familia comienzan a comprar porque algunos reciben las listas en esas fechas. Un comerciante casagrandino indicó que hay listas de algunos colegios que indican marca de útiles pese a estar prohibido. Claro, pero nosotros proponemos mayormente que el mismo padre de familia escoja el cuaderno, que escoja su tienda, su tienda favorita. Y yo creo que es mejor, lo más razonable es que el mismo cliente vea en qué lugar puede comprar a menos precio, ¿no? Comparar precios en los lugares que ellos deseen y las marcas que ellos den de acuerdo a su condición económica. Eso es lo que yo, a veces, nos van a hacer listas y les propongo a eso, a los mismos profesores que hagan esa propuesta, ¿no? Comerciante recomienda comprar útiles con tiempo y a tiendas locales, ya que no hay mucha diferencia con los precios de la ciudad de Trujillo. Ni creas, porque, mira, a pesar de todo, hay ferias que ponen el precio del cuaderno más bajo, pero en el resto de artículos le levantan el precio. Entonces, que a final de cuentas, el margen de ganancia va a ser mayor para ellos, ¿no? Y la gente a veces se equivoca, ¿no? Que dicen que hay ferias, se amontonan y a veces que les roban y pierden, tienen que pagar pasajes, tienen que pagar cuántos, a veces no viaja solamente uno, viajan tres o cuatro. Entonces ahí, imagínate, son, aparte, es muy aparte, a veces quieres comer algo adicional, es un gasto adicional. Bueno, si vivimos acá, yo creo que debemos aportar en el medio donde uno vive, ¿no? ¡Gracias!